En esta oportunidad quiero tocar dos temas. El primero, el asunto de la elección del timón. Tenemos dos opciones, el timón en aluminio, como el que tenía la moto, o otro timón en aluminio, pero con unos suplementos especiales que lo hacen un poquito más alto. Bueno, la decisión que estoy tomando se basa en que la llanta delantera va a tener un rim 19, por lo tanto la moto se nos va a agachar un poquito de adelante. Entonces la decisión correcta es este timón, con suplementos para que lo levanten un poco y compensen el diámetro de la llanta delantera. Entonces, ya tenemos una decisión tomada, el timón que queda es este, el de abajo, el de los suplementos, el más grueso, en aluminio también. Tiene básicamente las mismas curvas, ya se estuvo mirando, el mismo alto y todo, pero los suplementos no van a compensar el diámetro más pequeño en la llanta delantera. Otra decisión tomada, este es el forro que va a tener el cojín, y ese es el color que queremos para el chasis. Entonces, por lo tanto, se mandó a sacar el color, y aquí tenemos un inconveniente. Este es un poliuretano que se mandó a mezclar, y no tiene nada que ver con el color que tenemos acá. Entonces, acabamos de aprender algo. Los rojos son muy complicados de mezclar. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Me voy a optar por un rojo limpio. El rojo limpio es el que más, más, más se asemeja al rojo que tenemos en el forro. Sin ninguna clase de mezcla, como viene, originalmente, como viene el rojo limpio, nos da la tonalidad más parecida. Aquí vean, un experto, un mago para las combinaciones, nada que ver. Esto no tiene ningún parecido a esto. Bueno, ahí nos atrasamos un poquito, pero aprendimos de pinturas algo también. Entonces, toca volver a pedir pinturas, pero ya sabemos exactamente qué color queremos y lo que no debemos de hacer con los colores rojos. Complicados, los rojos son muy complicados para mezclar. Entonces, quería mostrarles esos dos adelantos. Se nos atrasa un poquito la pintada del chasis, mientras volvemos a conseguir el rojo limpio.